me dejan el comentario en uno de los vídeos y como es spam pues se fue a la de spam y ahí se va a quedar en la spam así que díganle a esta a esta chica que ni siquiera existe debe ser un perfil de los administradores pero bueno ahí díganle y díganle que no no se pudo chicos peta es una plataforma de venta y compra de stable coins tu inversión es usada diario por una y a una inteligencia artificial para buscar mejores rendimientos como resultado te da un interés diario compuesto que sería tu comisión por dejar que se opere con tu dinero los invito a saber más sobre esa plataforma están interesados en ingresar conmigo posdata el regalo de bienvenida por integrarte conmigo es 25 dólares bueno ese de tema que les van a ayudar y abajo peta es la plataforma que te da un rendimiento mensual del 70 por ciento imagínate qué absurdo y coopera con criptomonedas estables o sea imagínate te da el 70 por ciento a ti en las stable coins les ha de estar sacando 200 300 por ciento donde te da 70 qué absurdo es una estafa insisto porque creen en esto después allá andan preocupados que ya lo robaron que ya se llevaron su dinero a todas luces es una estafa no sé por qué creen en esto ahora supuestamente la usan a diario usa la guía a diario ajá a ver entonces si ya tiene la fórmula mágica para ganar dinero para ganar millones de dinero en dinero porque invitan a las demás personas debes de cuestionarte eso porque te invitarían a ti que vas a llegar con un poco dinero y porque no invitar a los millonarios del mundo a que se hagan más millonarios esto es algo que he mencionado en los vídeos en vivo y demás es fácil solamente en tu ciudad si los millonarios de tu ciudad la gente que de veras tiene dinero en tu ciudad está en esas plataformas entonces entra si los millonarios no están en esa plataforma entonces tú tampoco entres porque ellos son los expertos en hacer dinero porque no van y buscan a los millonarios del mundo estos estos estafadores pues porque ellos no van a entrar van a entrar las personas de a pie las personas que no tienen dinero porque quieren perder su dinero entonces es sencillo si los millonarios de tu país de tu ciudad están es más cuando te inviten diles que inviten al millonario de tu ciudad y a ver si les hace caso por supuesto es una súper estafa ahora lo peor lo peor lo peor es que ya está en la fase última está ya y está en la fase última por qué razón hay varias fases te las voy a decir al final del vídeo hay varias fases y está o sea en la última la que ya no puede rescatar dinero va o sea no la última que ya se va en la última que no puede rescatar ahora te explico de todo esto pero mientras igual supuestamente la inteligencia artificial era la que operaba bla 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 sol es bot que se fue con mucho dinero estafando también utilizaba la inteligencia artificial para sacar más dinero y sabes quién más y pero ahí que se acaba de ir esta semana que acaba de estafar también utilizaba la inteligencia artificial para sacar más dinero entonces no te dejes engañar por estos chinitos estafadores no son estafas no pierdas tu dinero es un grupo delictivo que en su primera fase en la fase inicial va a buscar prestanombres van a abrir oficinas en las ciudades ahora les da por eso para dar más confianza abren oficinas hacen fiestas etcétera etcétera los administradores están organizando los grupos de telegram de whatsapp dejan comentarios buenos grupos en facebook etcétera y también ya les dio por rentar un servicio de comentarios ese servicio de comentarios pues viene a opinar aquí en los en los de youtube yo creo que hasta esta persona que vino es renta de servicios de comentarios vienen comentan obviamente entusiasmándote a que entres a decir que yo el que hizo el vídeo está mal yo no sé nada ellos y saben todo son los expertos etcétera etcétera y llenan de comentarios no sólo no sólo en youtube sino en facebook etcétera etcétera rentan a las personas estas para hacer comentarios bueno de hecho son bots ni siquiera son personas con cuentas robadas y demás llegan también los promotores que yo creo que los contratan también lo están contratando los promotores a los que dejan los links de afiliados para que ganen dinero etcétera etcétera y empiezan ahora sí las fases la fase 1 es solamente llenarse de personas traigan o no dinero es llenarse porque porque esas personas traen a más personas y entre ellas a los pichones pero esa es la fase 3 la fase 2 es ubicar a los nodos es decir de estas personas empiezan a ubicar quién puede traer gente que realmente valga la pena es decir los pichones empiezan a ver cuáles son los nodos empiezan a dejarles que saquen más dinero que puedan retirar más dinero que retiren más rápido etcétera etcétera para que ellos entusiasmen a los pichones esa es la fase 2 si me preguntaras en qué fase va no ya pasó la 2 esta estafa de peta ya pasó la 2 va en la fase 3 llenarse de pichones está ahora llenándose de pichones gente codiciosa que trae mucho dinero que empieza a vender sus propiedades que empieza a pedir prestado etcétera etcétera para que traiga el dinero el dinero a esta estafa esta es la fase más grande y es donde debes de salir si estás recuperar tu dinero e irte porque viene la fase 4 donde no puedes recuperar dinero que es el retraso de los pagos van a lanzar promociones viene un supuesto hackeo de su página viene muchas excusas hackeos no los deja retirar binance ya tantas tantos retiros están haciendo que se colapse su sistema en fin viene un buen de actualizaciones vienen aquí vienen un buen de de excusas también se escucha luego de impuestos no está cobrando tal país tal impuesto por que lo tienes que pagar tú por supuesto en la fase 4 ya no puedes retirar dinero ya no puedes recuperar dinero así que no esperes a que lleguen a la fase 4 y en la fase 5 pues ya no hay ya no hay más aquí viene la presión para más pagos las amenazas etcétera aquí ya se colapsó todo en la fase 4 no ves ya más dinero menos en la fase 5 y se establece ya la estafa como tal así de que no te engañen ve y saca tu dinero de esta porque ya está por irse está a días de que colapse no te engañen ve y saca tu dinero de esta porque ya está en la fase 5 y se establece ya está en la fase 5 y se establece